Los basureros ilegales en Managua siguen creciendo de forma descontrolada por la falta de regulación de la Alcaldía Capitalina, según un estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia. El informe Los Botaderos Ilegales en la Ciudad de Managua identificó al menos 70 botaderos ilegales de basura en la capital. Además, nueve de cada diez ciudadanos de Managua aseguró que tiene un vertedero ilegal cerca de su casa. El estudio incluye 56 entrevistas en 32 barrios de Managua. El 67% de los consultados aseguró que desconoce los puntos autorizados para tirar basura. Más de un 54% indicó que no cuenta con botaderos en su distrito y casi un 68% afirmó que no sabe dónde botar la basura que el camión recolector no se lleva. Aproximadamente la mitad de los entrevistados estima que los basureros ilegales han aumentado, y un 61% está preocupado por ubicar los botaderos autorizados para evitar enfermedades como el dengue, la malaria o la diarrea. El estudio advierte que la Alcaldía de Managua carece de los recursos humanos y los equipos técnicos suficientes para responder al problema de la basura en la capital, y señala deficiencias administrativas relacionadas con los pocos recursos financieros que destinan para la contratación del personal operativo de la recolección. Lea más sobre el estudio Los Botaderos Ilegales en la Ciudad de Managua en nuestro sitio confidencial.digital. Los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y el Tesoro de Estados Unidos emitieron una alerta conjunta para notificar a aerolíneas, operadores de vuelos, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes y trata de personas están explotando los servicios de transporte legítimos para facilitar la migración irregular a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses reiteraron que los migrantes atraviesan cada vez más la región, utilizando Managua como punto de desembarco. Además, valoraron que las acciones del gobierno de Nicaragua son de gran preocupación porque Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto en marcha políticas migratorias permisivas que han introducido oportunidades para que las redes de tráfico de migrantes exploten a los migrantes con fines de lucro. Los desterrados y apátridas de Nicaragua sufren tortura psicológica porque la persecución en su contra trasciende fronteras y sus vidas no están a salvo, afirmó en una entrevista con la agencia de noticias EFE, el líder estudiantil y excarcelado político Lester Alemán. El también desterrado por la dictadura orteguista participó en la Cumbre Anual de Derechos Humanos en Ginebra. Alemán criticó a la comunidad internacional por ser timorata frente a Daniel Ortega y lamentó la falta de solidaridad de los gobiernos centroamericanos. En particular, condenó las actitudes de los gobiernos de El Salvador y Honduras. El activista de 26 años también cuestionó las cifras del supuesto crecimiento económico de Nicaragua, que aseguró está basado en las remesas que envían los nicaragüenses en el exterior, muchos de ellos expulsados de facto de su país. Alemán dijo que otra fuente de ingresos para Ortega es la trata de personas, porque ha convertido a Nicaragua en un puerto seguro para migrantes irregulares a Estados Unidos, creando un lucrativo negocio para el régimen. En Guatemala, un tribunal otorgó una medida de arresto domiciliario al destacado periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde 2022 por denunciar la corrupción del gobierno que presidía Alejandro Yamatei. Sin embargo, el periodista permanecerá en prisión porque enfrenta otros dos procesos judiciales por supuesta obstrucción a la justicia de parte de la Fiscalía. La jueza Verónica Ruiz avaló la medida en favor de Zamora Marroquín, con base en disposiciones y antecedentes de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normativa local. Ruiz expresó que no hay riesgo de fuga ni de intervención de Zamora Marroquín en el caso que enfrenta, por supuesto, lavado de dinero desde 2022, cuando fue detenido por las autoridades, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas a Yamatei y su pareja sentimental, Miguel Martínez. Mira en nuestro canal de YouTube la entrevista con el hijo de José Rubén Zamora, el también periodista guatemalteco José Carlos Zamora.